El Pirata Hall El Pirata Hall El Pirata Hall Saludos Y llegué con el cacique Y volví una marga otra vez Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo incorrecto Y hoy te pongo una querella Ponle su querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado y todo mando un bicho El cacique El Pirata Hall Dile al tiempo que perdone los años que demoren Que dos meses tengan treinta días y más Necesito otro siglo Una pílula de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón Un payenzo del salón Miento cuando debo odiarte Un yo que piba vencedor Me ganaba en el amor Me diste a quemarte Yo le diría el corazón que te olvidara Prudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista y tu milito Y desvalor por la arrogancia yo lo admito Yo le diría mi alma que borrara Que no te amara Y se ríe en mi cara Comunica de un agua te anunciara Sin ti mi vida no conduce a nada Yo no soy bello Vean mi nariz Labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina Escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor Eso no ven Puedo ser terco Antisocial en ocasiones Pero sin ser Un amante por complacer Mi propio ego Pero sus ojos de amor Eso no ven Y le he roto el corazón Más de una vez Me perdona siempre Se rindía a mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Recuerda suscríbete al show del Pirata Hall El canal de YouTube Que a ti te encanta Con todas las tandas Los videos que usted me piden Estamos tratando de complacerlo Así que saludos a todos Así que saludos a todos esos seguidores A Reiniel A Julio A Pelado Lalo A Pelado Marcos Bueno y a mucha gente que siempre está pendiente de nosotros Así que de toda esa gente que nos apoya A los que se me han escapado los nombres Para el próximo video Escríbeme ahí Para mandarle sus saludos Acá en la programación En el show del Pirata Hall Saludos también a Reinier Y a toda la gente ahí Al Chinomín Ahora con su nuevo local Terraza Restaurante Barlos Pepes Ahí en calle 18 Avenida Central Ya abrió puerta la terraza Restaurante Barlos Pepes Date tu vuelta por allá Te invita el internacional Chinomín Y el chino David Chichi Y si no tienes Todavía en tu celular En tu Android En tu tablet En tu Smart TV La aplicación de Marquez Latin Radio Es fácil Descárgala totalmente gratis De Play Store También puede buscarla en www MarquezLatinRadio.com En la web Para quien nos escuche Ahí tenemos programación En las tardes Así que saludos A toda la gente allá De Marquez Latin Radio A su esposa La señora Francia El saludo Francia Saludos Bachatera Dice que En mi cuerpo Soy sobre todo Su verdad No puede abandonarme Le fallamos Instantes Me da Otra oportunidad Y muere por mí Vivir Ella es la bella Ella es la bella Y yo la bestia radical Ya me han informado Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas No te hagas lo que estoy muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Que solo es prestar A la mujer que ama Porque Sigue siendo mía Dicen que un clavo Saca un clavo Pero eso es solo rima Existe una herramienta Que es la que me llamo No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas lo que estoy muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Que solo es prestar A la mujer que ama Porque Sigue siendo mía 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 Aguanta más bachata Del rey de la bachata Romeo Santos Elvira Lajor El rey de la bachata Duela a quien le duela El que más provoca carcadas Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A un amor emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser ni a ni tuya Pero de no soñar Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Inhenos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Hoy aparentemente Ella es Feliz El payaso De la tita en mí Y que mal es la mente La carta no disfaza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Un circo de amor El pirata Jorri el piratón Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A un amor emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser ni a ni tuya Pero de no soñar Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen Sigue la descarga De bachata Del rey Romeo Santos Rey de la bachata moderna Importante La bachata moderna Ella es feliz Vuelan de frente De ti y de mí Y que mal es la mente La careta no disfaza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Un circo de amor Síguelo piratón Síguelo piratón Yo no soy como unos hombres Que ahora ¿Cómo son? Cuerneros Por amar a las ciegas Yo te libré la luna Si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores Pero son mis Compartir mujer No es mi estilo Linda pero falsa Aprendí Que cuando en el río sueles Porque piedras traerán Qué grande mi error Dice a tu reputación Rindica y rendido Asco que me das No te quieras graduar De la estrella Gran señora Tú eres la culpable Que la fuerza de mi amor Hacia rechazo Y te detesto Mi amor fue puro Y sano Transparente Fácil para amar Pero hazme algún lepilo Un demonio Si tengo que dominar Te gusta la bachata Aquí está la tanda De Romeo Santos En el canal de YouTube El show del Pirata Hall Si no estás suscrito Te invito a que lo hagas Suscríbete Comparte Dale like Importante también Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Si tenemos programación Sígueme en las redes El show del Pirata Hall En Facebook En Instagram Y por supuesto En YouTube Millonario Para llevarte a París Voy a hacer un asalto Para robar un tanto Para ser millonario O ser un tumba polvo De un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería Se gana por Chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y rubros caros Voy a hacer lo imposible Pa' dejar esta miseria indeseable Que es muy palpable Porque eso es muy ficticia Una ración Que una mujer se enamora De tan solo el corazón Voy a hacer un asalto O a robar un banco Pa' ser millonario O ser un tumba polvo De un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería Se gana por Chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Y ya hay luchos caros En controles El Pirata Hall El show del Pirata Hall El Pirata Hall El Pirata Hall Escucho las palabras La invitadora Esta noche En el sexo En el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El juego O el ombliguito Tu punto favorito Porque yo si se cual es Si en verdad Eres lo original Demuéstramelo ahora Demuéstramelo ahora En controles El Pirata Hall El Pirata Hall Mezlando y controlando Tus cinco sentidos Esa es la que le gusta Más de cuatro Ok Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Bonita De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado Coacular No te he vuelto A ser infiel Deja tus celos Fíjenseme Que no es orgullo Que no me ama Si no hay fuego Háblame Aunque sea con odio Porque el coraje Lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiera Yo interpreto el silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo mami Yo me quedo Dame una miradita Yo me quedo mami Yo me quedo amor Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Confíjenseme Que no es orgullo Que no me ama Si que no hay fuego Pero háblame Aunque sea con odio Porque el coraje Lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo mami Yo me quedo Dame una miradita Seguimos con más Este especial Tributo A uno de los grandes El rey de la bachata Romeo Si tu quieres Yo suspendo ese vuelo Miratón Pero tu debes Mezlando y controlando Tu cínico sentido Mezlando y controlando Mezlando y controlando Otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado Lo que yo amaste Que te di Un hogar en la familia Un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado En el despecho Reprimido Ardiendo por los celos Lo odio Que él te haga feliz A mí Nada me intimida Pero entiendo Que él ganó la guerra Hace tiempo Y se me olvida Que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La increíble apoderas Y de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdi tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor Yo no soy nada Nada Y por ti Vivo aniquilado En el despecho Reprimido Ardiendo por los celos Lo odio Que él te haga feliz A mí Nada me intimida Pero entiendo Que él ganó la guerra Hace tiempo Y se me olvida Que ya te perdí Escucha las palabras En controles El pecado más divino Una víbora sexual En calentura Me embeleces Con tus técnicas Perversas Y te vieran censurar En tu cintura Retiemblo al sentir Tu narcótico Efecto Que se me exploten Los sesos Del placer Tan intenso Amárrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase De placer Bebé yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y a mí brindas Te lo sé Y me pongo para dar un drama Sabes bien Soy bellaquito Y tú eres provocación He's back Sigue la tanda Piratón Sigue la tanda El show de Piratón Voy a pretenderme Hacerme serio Soy un ladrón Sin robarme Con un pereto Viola tu piel Y tu nobleza Lo más oscuro Por una noche De placer Y de supermurio Aproveche de tu inocencia Disfrute de tu pureza Requite lo más valioso Dios me quiera perdonarte Dime miles de sueños Pajaritos en el aire Los demonios me tentaron Y ahora no te puedo amar Ya Ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu sida hasta llevarte a la cama Saltando a tu vivería Sé que me vas a odiar Te juro no fue personal Deseaba probarle tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual 18 primaveras Si vas a cumplir Tributo a Romeo Santos El rey de la bachata En este segmento que hemos dedicado Especialmente para este artista Uno de los grandes impulsadores Del género de la bachata moderna Importante El rey de la bachata moderna Como ya lo conocen Romeo Santos Complaciendo a toda esa fanaticada De este gran artista En el canal de YouTube El show del Pirata Hall Me apuro de ese de tu pureza De que te lo más valioso Que Dios me quiera perdonar Te bendí miles de sueños Pajaritos en el aire Los demonios me tentaron Y ahora no te puedo amar Ya Ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Venga tus ojos Te a llevarte a la cama Saltando tu vida Sé que me vas a odiar Te juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual 18 primaveras Si vas a cumplir Entonces ya no habrá mal viento Perdóname chiquilla Soy un perro y mentir No hay excusas Te quise sentir En controles El Pirata Hall Óyelo La canalla Eres Tú eres la canalla Este masoquismo es rentable Aunque me haces La salud Me hago el sordo Que me enciendes Que me apagas Que subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Y esa maldita guitarra Elvira Pajol Voy a permitir tus chantares Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia Que se amolda Que se amolda Que se amolda Pero estas buena Pero estas buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Que subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que... Sigue la bachata La bachata de Romeo El rey de la bachata En este programa especial Que le conoce Si eres mi droga Y me causas efectos Veo arcoiris Estrellitas Y el heredero Soy yo despierto Soy adicto a tu sexo Éxtasis divino Medicina del placer Tus labios Me salen a miel Y tus fluidos Son el léctal Que mi lengua Saborea cuando hay sed No hay errores En tu ser Y como Dios No se equivoca Te prefiero Cien por ciento En desnudes Mi destino Tinto Mi trago Predilecto Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel Y que esta noche Se demore en el censo Que en minutos Se hagan horas Llorándote mujer Eres alto De ese agua exquisito Me excita sin fin Has tomado un salvaje Y me entrego A tu aroma sutil Has borrado las ansias De aquel hombre infiel Y por ti Soy feliz Pido por ti No pierdo el aliento Siento fuego por dentro Y baby Y baby Tú eres mi señora Es más que sexual Y tú me hiciste Mas como Dios Tinto No pierdo el aliento Tinto El pirata Luis Vargas, el rey supremo Y Romeo, el rey de la bachata Los últimos Ojalá Que sufra sin carne viva Por todos tus engaños Y tus delitos Los últimos que vimos Interior Esta linda, negro el corazón Ella posee la destreza Y amarrada Vestida de angelito Por una tegua No quiero ser tu rival Por esa maldita Que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena No vale la pena Táiganos tequila, whisky y un litro de rojo Hoy se hace una ordilla de bachatas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Los últimos son dos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá Ojalá Que sufra sin carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos Su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza Y amarrada Vestida de angelito Propongo una tregua, no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena En controles, el piratajor Una del Mayimbe por ahí mismo, una del Mayimbe por ahí mismo Escucha esa piratón, escucha esa El piratajor Es el ser más especial, maravilloso Tan sublime como el cielo misterioso Dios le dio su bendición con la hermosura Y ese don de hechizarnos con locura No hay hombre que no es racista Si se daña la conquista de querernos atrapar Echaste una costillita Siendo yo estaría dispuesto Darles mi espinador El piratajor y el piratón Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Pero deben de entender Sóltame Si fuera fruta prohibida caería en su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana por amar a una mujer Sóltame Sóltame Nadie sabe que en el jardín debe de En controles El piratajor He venido desde lejos A un debate a pelearse por ti No solo quiero ser tu dueño Ay mamito Romeo es un pobre infeliz Come tell me please, tell me please Am I your daddy, am I your king Muñeca mía, decide ya Cual de nosotros, con quien te vas Cántale a Luis, como tu sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella te quiero recordar Que tu me tienes loco de amor Donde hubo fuego que da la tentación Ve en ti mi hora, decide ya Cual de nosotros, con quien te vas Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharte y cantarte a ti morena Un debate pa' que digas tu marido No somos cuatro, pero vente conmigo Bueno, dígale Raulín Muore en el te consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad Este fuerte tú soy quien te quiere más Dime la realidad, decide ya Cual de nosotros, con quien te vas Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharte y cantarte a ti morena Un debate pa' que digas tu marido Vamos en la recta casi final de la tanda esta Cuatro, vente conmigo El pirata chum El pirata chum Riding to your arms Sweat, girl Rap inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah El love's not a cause Leave me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo, es clarito Pero tengo miedo Tiene miedo Como el Chinomín Está ahí volando Ay, Chinomín que está ahí volando La verdad, no tiene miedo Ay, saludos Chinomín Allá con su nuevo restaurante Bar La terraza de Los Pepes En calle 18 Avenida Central Visítala Yo tan joven padezco de corazón Y por tu amor Sofriría milagro Y por tu amor Sofriría milagro Hace mucho dolor No te preocupes En controles El pirata chum Tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano Y un soldado en devoción En controles El pirata chum Los golpes de la vida Son muy crueles Y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo Una traición Escucha eso Y a tu esposa Como un hombre cariñoso Los primos No se besan En la boca Y te haces un delito Y sus besos Son malditos Falso amor La vi bien sospechosa Cuando entraba A un motel Con gafas y peluca El traje rojo De Chanel El que le diste Para su aniversario Hola muy descarada En tu propio BM Y lo montó Y con él se fue Y le tiré dos fotos Para prueba Que sin piel Mientras le das del cielo Ella con otro Se estruye la cama Lo que te ha hecho Es un delito Y sus besos Son malditos En controles El pirata chum Cushtoso Yo te amo Hasta el infinito Sonido como un meteorito Lo que siento Jamás lo van a entender Sin dudas Los expertos Buscan la cura Porque te quiero Con locuras Desconfían que sea Humano o mujer Me someto a la ciencia Me someto a la ciencia Con demoras En milates Tosterona Solo se activa Por ti Vengan Háganme un estudio Cerebral Porque mi conducta No es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan Que este sentimiento Es inmortal En el libro Vines va a parar Hombre ¿Quién más ama Lo recuerdas? Mami Yo te amo Hasta el infinito Sonido como un meteorito Lo que siento Jamás lo van a entender Perpetuo Impecable como la luz La demencia De mi actitud Te repito Nadie me va a entender Yo te amo Llorar Me quieres Mami Yo te amo Hasta el infinito Sonido como un meteorito Lo que siento Jamás lo van a entender Dura Los expertos Buscan la cura Porque te quiero Con locura Desconfían Que sea humano Con mujer Me someto A la ciencia Con demoras En mi la testosterona Solo si activa Por ti Vengan Hágame un estudio Cerebral Porque mi conducta No es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno En controles El pirafajal Este sentimiento Este sentimiento Es inmortal En el libro Gines va a parar Hombre ¿Quién más ama De una hembra? Yo te amo No es tan infinito No es tan infinito Sólido como un meteorito Lo que siento Jamás lo van a entender Me siento Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender En controles El pirafajal Sigue la descarga Ya estamos casi en la recta Vamos bajando la loma Arrece a la tanda Piratón Que el amor No debería de existir No hay un torero Que yo esté contento Y envidio Al que sea feliz Tengo el alma en amargura En controles El pirafajal Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión Es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalanche Y me caí La televisión no hace daño Que fueran las novelas de amor Cancioncitas de amor Que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor El pirafajal Se ha convertido en un negocio Y el carajito de la fecha me cae Es un tabú Es un hueso eterno Aquel que se enamora Siempre termina fatal No creo esos besos Y sirvo de tiempo El amor no debería de existir No hay un colegio No hay un colegio Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Yo tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ser No hay un colegio Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión Es para mí Yo no voy a morar Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Y me cae La televisión No hace daño Que mueran las novelas de amor Que el DJ pierda su trabajo Así me suena Cancioncitas de amor Este es para complacerme Para complacerme ahí Suavecito ahí Para que la goces El show del Pirata Hall Háblale Dile lo necesario Por práctica mentir Cual si fuera un talento Eres diosa de fingir Júrale que lo nuestro Fue amistad Amigos pasajeros Y te diste a respetar Júrale Si lo ves alterado Dile que él es el mejor El amor de tu vida Tu rey y tu campeón De un pello difícil de decir Pero estoy investigado No amasas buena actriz Mientenle Tu logo Vas con el don De tu ternura Tranquila Tus secretos Me los llevo hasta la tumba No hay duda Que si quiero ser tu dueño Termina perdiendo Pero si él te gusta Quiero un simple amiguito De consuelo Cúbrete y si encuentra evidencia Le ejecutas un papel Al final lo que digas El inuso te lo cree Pericia de una gran mujer Puedes impartir docencia De como ser infiel Tú conoces mis defectos Y me pruebas Encontroles el pirojol Me enamoro más de ti Como un idiota Soy tu tita de mi amada No te exigo No te exigo honestidad Mi petición La hipocresía De ser tu dueño Ni niego a la realidad Hazme creer Que soy el hombre De tus sueños Soy muy débil Vulnerable Momentáneo En las intimidades No realizo Esas fantasías sexuales Y tus mentiras Son mis verdades Píntame un cuadro Y hazme un papel Como plantea Te voy a creer Miénteme Como lo has hecho en el pasado Atrévete Humillame Vamos a seguir ya casi en la recta final Recuerda suscríbete al canal de YouTube El show de Pirata Hall Comparte el video Dale like Importante Activa la campanita Para que cuando subamos videos Te lleguen las notificaciones Vamos complaciendo con esta piratón Dice así Y recuerda Terraza Restaurante Bar Los Pepes En calle 18 Ya abrió Así que visítalos Imita el Chino Min El Internacional Chino Min No es imposible No voy a ignorar Mi abuelo y el titán que se me enelva Y Romeo no es de hierro ni mortal Un soberbio rendido Sin tu amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar En el suelo no es de hierro ni la puedo comprar En el suelo abatido En el suelo abatido Si a ver hoy ya no quiere regresar Me dio una nota dentro del bolsillo Si estás perdido Si no estás perdido Si no estás perdido Un pirata obsesionado, un cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia El sol del pirata joven Un lugar de flores, que te lleve por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte de un segundo como amiga Necio porque tienes sueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amarme, me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada a mí, me pone necio Mi amor alucinante se lanzó El océano portico Me hundo en fantasías muy profundas Le pido un arco iris y un jardín En un circo de flores, me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carne Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci Brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín Con ella ha ganado hasta el fin En una yola sin dormir Deja de su comentario ¿Qué le parece esta programación que hemos hecho para ustedes? En este tremendo tributo al rey de la bachata moderna Romeo Santos Deja de su comentario al colgado Me impresiona en su esplendor Como obra de mano Acuarela a perfección Me uso en fantasías muy profundas Le pido un arco iris y un jardín Y en un circo de flores, me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carne Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci Brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín Con ella ha ganado hasta el fin En una yola sin dormir Y tanto no me importa que un señor Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver que no has comido ¿Qué diría si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces La propuesta indecente Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu destudas Vamos con otra ya Casi la última para cerrar esta tanda Si te robo un besito A ver que no has comido ¿Qué diría si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente Mi alma entera Sin pensar en mi mundo Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tu amor Te regalo tu amizante Mi fortuna Mi agua estronota Pa' llevarte a la luna Cuando sea como seas Si deseas Por ti nada Un mar profundo El vio cacho Enciendo la velita En mi armario Luego eres una oración Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios En ti mi amor Llegamos al final de la programación Del show del Pirata Hall Este tributo A uno de los grandes El rey de la bachata Romeo Santos Y vamos a cerrar con esta Con otro de los grandes Teodoro Reyes Hasta la próxima Nos vemos en otro programa más Del show del Pirata Hall Aquí en el canal de YouTube Nos vemos con esta de Romeo Con Teodoro Debe dárselo al diablo Pa' que lo queme El show del Pirata Hall La saga de esta programación Llega a ustedes por cortesía A los amigos del restaurante Nelson Café En la peatonal Y también la terraza Restaurante Bar En Los Pepes Calle 18 A un costado De restaurante Nelson Café En Los Pepes Y los amigos también De la emisora virtual Emisora online Marqués Latin Radio Ya lo sabes Todo que brilla no es Porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno Torbellino Torbenda Pero sigo de pie Yo firme No me doble Saliré sobre tus vientos Solo una ráfaga Al momento Que a mí no me pudo vencer Tú la dices así Ve Vete al demonio Mujer El show del Pirata Hall Mejor me quedo Con tu hermana Y las cosas Que no puedo ver Trágame tierra Trágame tierra Trágame tierra Más allá de la bachata Más allá de la bachata El show del Pirata Hall Las mami, las mamis El Pirata Hall Todo lo que brilla no es Porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno Torbellino Más allá de la bachata Pero sigo de pie Yo firme No me doble Saliré sobre tus vientos Solo una ráfaga Al momento Que a mí no me pudo vencer Dile Vete al ven El Diablo En controles El Pirata Hall Ahora sí Hasta la próxima Dale like Comparte este video En controles El Pirata Hall El Pirata Hall El Pirata Hall Y eso es romero Que usted no viste la mamá Esa es la que está buena de verdad Como así En los controles El Pirata Hall